¿Cuántas veces te han contado esa historia de Belén? Un pesebre, un portal, un niño que nació y una estrella que lo anunció Sé que la conoces bien ¿Cuántas voces han cantado en los cielos? Gloria a Dios Y se vuelve a escuchar en la tierra la paz a los hombres que ama el Señor Ha nacido el Salvador Mas no sé si te han contado esa otra historia de amor Del que vino hasta tu orilla para nacer en tu voz Que esa estrella es tu mirada El portal, tu corazón frágil Debatiéndose entre el miedo y la ilusión Y seguimos recorriendo el corazón El camino sin saber Como nos cambia la vida el comprender Que no tienes que buscarlo más allá Que esa estrella es tu mirada Su canción, tu libertad Y que ha venido a abrazar toda nuestra fragilidad Que su reino está en tus manos Cuando construyen la paz En el perdón que no has legado En el abrazo que ya has dado Y en ese riesgo de soñar Y en ese riesgo de soñar Creer y amar Y de ponerse a caminar Creer Y en ese riesgo de soñar 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 Creer Y amar Y de ponerse a caminar Creer Y amar Tienes el riesgo de soñar Creer Creer Y amar Y amar